mientras miles de compatriotas se marchan del país por falta de oportunidades de empleo productores de café solicitan mano de obra para realizar los cortes del grano aromático la migración del campo a la ciudad y más la migración de mucha gente también fuera del país verdad en los últimos en los últimos dos años hemos tenido esa migración fuera del país lo que ha dejado en zonas en áreas rurales pues sin mano de obra por otro lado también anteriormente eran familias cortadoras de café ahora el tema del trabajo infantil ha sido ha sido eliminado o se ha tratado de eliminar en el caso del café y otros cultivos entonces también ha reducido eso ha reducido que haya menos cortadores porque ya no participan tanto los niños y eso ha hecho que se demande cortadores para para el café afirman que en muchas ocasiones se emplea mayormente la mano de obra guatemalteca ya que la local no es suficiente esto debido a la migración del campesino a la ciudad y miles de estos fuera del país ocotepeque lempira y copan son altos productores de café se han visto en la necesidad de importar mano de obra especialmente de guatemala vienen muchos cortadores con imágenes de oscar perdomo les informó tania el win